La dictadura Ortega Murillo a través del Ministerio del Interior canceló la personería jurídica y confiscó los bienes de 1.500 organizaciones no gubernamentales. El Ministerio del Interior ordenó la cancelación masiva de 1.500 organizaciones no gubernamentales, por supuestos incumplimientos en las leyes que las regulan. Esta es la primera vez que se ordena un cierre de tal magnitud. Los argumentos para ordenar este cierre masivo son los mismos que el MINT ha utilizado para cancelar otras organizaciones. Y con estas 1.500 organizaciones, la suma de ONGs canceladas superan los 5.200 desde el año 2018. Según el Ministerio del Interior, estas organizaciones canceladas han obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin fines de lucro del Ministerio del Interior. Al no promover políticas de transparencia en la administración de los fondos.